Tu Fidelidad Tu Fidelidad El día no quiere acabar De nuevo hoy Te necesito Dios Estás tan cerca de mí Puedo hoy sentir tu perdón Tu amor Tu salvación Dios eterno Dios perfecto Eres bueno Solo tú Aún no entiendo Pero te tengo Jesús el Cristo El traño soy El traño soy El traño soy Estás tan cerca de mí Puedo hoy sentir tu perdón Tu amor Tu salvación Dios eterno Dios eterno Dios perfecto Eres bueno Solo tú Aún no entiendo Aún no entiendo Pero te tengo Jesús 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 el Cristo El traño soy El traño soy Dios eterno Dios eterno Dios eterno, Dios perfecto Eres bueno, solo tú Aún no entiendo, pero te tengo Jesús el Cristo, el gran yo soy El gran yo soy Tu fidelidad no acabará Tu misericordia, gracia y paz De nuevo hoy Te necesito Dios Gracias por ver el video